Esto es una embocada, mano y la figura con la ley, tome esta, se acabó lo que se daba. Esta es una fiesta con mucha locura, que se bote la vana, que se sume y chuma, cosas sin la ley y mano y la figura, nosotros llegamos pa' poner la dobra. Échate pa' acá, ya va a subir pa' acá, pa' que vaya como el caballazo, échate pa' acá. Oye, caminamos a la gana, que ando con todita la mami. Échate pa' acá, ya va a ir pa' acá, ya va a ir pa' acá, siempre de party. Échate pa' acá, y esta, La Habana, Miami. Cuidado que la banda se pone caliente, baja pa' acá, ey, pa' que nadie te lo cuente. Tú sabes que la ropa y el tumbado es diferente, calcula cómo se pone el ambiente. La Habana es la dueña de todos los parties, Miami la reina de vacilones. Mira cómo se pone la farándula, de estos candelones cuando jode. Échate pa' acá, ya va a subir pa' acá, pa' que vaya como el caballazo, échate pa' acá. Oye, caminamos a la gana, que ando con todita la mami. Échate pa' acá, de aquí pa' allá, de allá pa' acá, siempre de party. Échate pa' acá, y esta, La Habana, Miami. Y esta es, pa' que tú la bailes, pa' que tú la doces, mujeres lindas, después de la doce. Camino a un chandai, y todos me conocen. Oye, mi hijo, qué volá, dime si te miro por WhatsApp, cuéntame en La Habana cómo estás. Oye, mi hijo, qué volá, cuando nosotros vemos por allá, dime cuándo vienes por acá. Échate pa' acá. Chabato, voy pa' acá, pa' que veas cómo está Miami. Échate pa' acá. Oye, caminamos a La Habana, que ando con todita la mami. Échate pa' acá. De aquí pa' allá, de allá pa' acá, siempre de party. Échate pa' acá. Y esta, La Habana, Miami. Seguimos siendo nosotros. Tú lo sabes. Eso es lo que molesta. Y la figura. Ahora ando con embesta. Ahora que comienza la fiesta. Nosotros somos de aquí. Cuando pa' arriba tú. Nosotros somos de allá. Cuando pa' arriba, Miami. Miami se revienta. Cuando La Habana se calienta. Y esto es para que baile. Saca tu paraguas, pa' que se caliente la piragua. Y esto es pa' que goce. Pa' que lo bañen la coacha. Y las mujeres dando bacha. Y esto es pa' que baile. Suelta los zapatos. Que de la manga me la saco. Y esto es pa' que goce. Mano pa' arriba, Miami. La Habana se calienta. Y esto es pa' que baile. Y esto es pa' que goce. Y esto es pa' que goce. Oye, mami. Se acabó lo que se daba. Te cambió la figura. Estuvimos andando en Miami. Y vivimos andando en La Habana. Aprieta, meta. Y esto es pa' que baile. Saca tu paraguas, pa' que se caliente la piragua. Y esto es pa' que goce. Pa' que lo bañen la coacha. Y las mujeres dando bacha. Y esto es pa' que baile. Y esto es pa' que goce. Y esto es pa' que baile. Y esto es pa' que goce. Y esto es pa' que baile.